para todos en casa. Bueno, lo que todo el mundo se está preguntando en este momento, a estas horas, en este instante, es qué va a pasar con la coalición multicolores, evidentemente, tras el pedido de renuncia del presidente de la calle a la ministra Irene Moreira por el tema que, bueno, veníamos conversando estos días, que era esta adjudicación, por lo menos esta que se conoce, sin, aparentemente, porque digo, ella asistió al parlamento, dio las explicaciones, se ve que no convenció, no hay ningún artículo que le otorgue esa discrecionalidad para adjudicar, o tener un cupo personal para adjudicar una vivienda, y el presidente le pidió la renuncia. Manini no quedó callado, hoy, como todos saben, declaró, intentó, por lo menos lo escuchábamos recién, era puesta a punto de pedirle al presidente que reviera la situación, el presidente vuelve a pasar la pelota para Manini, o sea, qué va a pasar acá, bueno, va a ser un debate interesante, escucharlos a ustedes, y además escuchar a nuestro invitado, sociólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes. Una primera reflexión. Bueno, que cuando se pensaba que la reforma de las jubilaciones y pensiones había sido el momento más álgido de la coalición, bueno, aparece este otro, que es un momento bastante más complejo, por todas las connotaciones que tiene, es decir, no es una discusión política, digamos, o de un proyecto, sino que es una discusión política desde el punto de vista de relacionamiento entre los partidos dentro de la coalición y personal también, tanto de Irene Moreira como de la calle con Manini. Sí, claro, porque en realidad el fusible de Irene Moreira, si se quiere, esto es justamente quien decide la permanencia o no, o lo van a decidir, es entre Manini, el senador, y el presidente. Hay en el aire, y esto me gustaría que me lo confirmen por aquí, como una sensación dentro de la coalición que no estaría mal que Cabildo se fuera de la coalición, que ya fueron muchas tarjetas amarillas, creo que eso lo decía el propio Pedro Bordaberri. Bordaberri. ¿Qué pensás, Pepe? Primero que nada, la ministra ya está afuera. El presidente de la República se comunicó con ella. Directamente. Directamente, así que Irene Moreira ya no es más ministra de vivienda, de acuerdo a los datos que tenemos los periodistas hasta ahora. Esto habría ocurrido en el medio de la conferencia de prensa de Manini Ríos, porque el presidente supuestamente quedó con la sensación de que no había entendido el líder de Cabildo Abierto cuál era la postura del gobierno. Yo creo que en estas últimas 24 horas asistimos a una suerte de clase acelerada de cómo se maneja la política uruguaya y la vimos en vivo, con cuestiones vinculadas a clientelismo político, a situaciones vinculadas a pases de facturas, a medir de alguna manera el futuro de acuerdo a lo que, por ejemplo, están marcando las encuestas hoy, a cuestiones vinculadas a qué tan grande es esta situación para que caiga. En macroeconomía se suele decir demasiado grande para que caiga una institución bancaria, por ejemplo, porque se entiende que mantenerla es un impacto menor a que caiga. Supongo que eso es lo que debe estar pensando Cabildo Abierto hoy cuando está por estas horas decidiendo si se queda o se va de la coalición. Y es tal así que la mesa política prevista para esta tarde quedó postergada para el lunes y por lo tanto Cabildo Abierto se estaría tomando, digo porque esto es muy dinámico, se estaría tomando el fin de semana para, en definitiva, decidir si se va o si se queda. Sí, bueno, esto que acabas de contar, que la llamada del presidente fue a la ex ministra en medio de la conferencia de Maní, puede ser también que acelere los tiempos, ¿no? Bueno, habrá que ver. Yo supongo que sacar a un ministro, y estoy pensando en Peña, por ejemplo, lo que ocurrió con el ex ministro Peña, quien admitió que había cometido un error, habló con el presidente de la República y sin embargo dijo, pero igual entiendo que el gobierno tiene la vara muy alta y por lo tanto yo voy a dar un paso al costado. Nada de eso ocurrió hoy, podía haber sido la postura de Manini en la conferencia de prensa, señalar que efectivamente podían haber cometido un error y que en el entendido de que la vara está muy alta, bueno, retiran a su ministra, pero mantienen el cargo allí y ni pensar en retirarse de la coalición. Nada de eso ocurrió, no hubo tampoco autocrítica por parte del líder de Cabildo Abierto, lo cual me da a pensar que en esta suerte de clase de política que hemos visto en estas 24 horas, Cabildo Abierto entiende muy poco de lo que va a la política uruguaya. Para Botinelli, ¿coincide con Pepe de Sena que Cabildo entiende muy poco o qué es lo que pasa con Cabildo? Porque la falta de autocrítica en realidad, no solo fue falta de autocrítica, si escuchábamos lo que decía en su conferencia, hablaba poco menos que de un ensañamiento que podía llegar a entender o que entendía desde la oposición, no tanto así desde algunos protagonistas de la coalición oficialista. Es más, y dijo, no con estas palabras, pero que en el país pasaban cosas muy importantes como para que realmente este episodio puntual de la exministra le valiera un pedido de renuncia. Entonces, ¿es que no entiende? ¿Es que tiene otra perspectiva? ¿O es una pulseada explícita? No, yo creo que no es que no entienda, digamos. A ver, si bien hay una renovación importante en términos de quiénes son los que ocupan cargos en Cabildo, que no tienen experiencia política, hay diferencias que son muy de fondo. Y que hace, a ver, acá hay dos cosas simultáneas. Las diferencias internas que hay en la coalición desde el punto de vista ideológico son muy profundas, muy profundas y pocas veces abordadas, digamos, en su totalidad. Para poner un ejemplo bien claro, la LUC que entró y la LUC que salió es muy distinta porque hubo una negociación dentro del Parlamento que cambió cosas radicales. Por ejemplo, la desmonopolización de los combustibles, por ejemplo, el rol de Antel. Y eso hace a diferencias en la concepción del Estado, por ejemplo, a los bienes estratégicos del país, a mayor libertad de mercado. La ley de medios. La ley de medios. Aparece el presupuesto nacional. El presupuesto también fue cambiado fuertemente. Y el otro es desfuncionamiento de la coalición. La forma en que se le ha dado de funcionamiento de la coalición por parte del presidente hace que las decisiones estén centralizadas en él y se tenga esa idea, que es muy extendida, de que los ministros son fusibles del presidente. Y en este caso aparece mucho más fuerte esa visión por la propia forma en que el presidente ha adoptado esa posición de ser casi no, como un régimen presidencialista puro. Y acá, en el caso de la coalición, lo que hay es, sí, un presidente, es claro, es el líder del partido mayoritario de una coalición, pero no quedaron muy claras las reglas de funcionamiento como coalición. Y acá hay un elemento que es importante en las diferencias con respecto a los otros casos de ministros que han salido. Los ministros del partido colorado que han salido fueron aprobados de alguna forma a la sugerencia o incluso sugeridos por el propio partido. El caso de la salida de Uriarte tiene que ver con diferencias internas del partido colorado. La salida de H tiene que ver con diferencias internas del partido colorado. Las otras salidas que hubo tienen que ver con acuerdos donde el partido colorado acepta porque también tiene una, digamos, una disputa interna donde prefiere también, por motivos políticos, cambiar un ministro. En este caso no existe esa posibilidad. O sea, no se da porque la posición de Cabilo fue totalmente inversa a la otra. Es decir, fue respaldar. Y ahí entra la discusión de quién son los ministerios. ¿Son del presidente por decisión personal o es una distribución que se hace del gobierno entre los partidos que integran? ¿Y quién decide que integra ese ministerio? Si es el presidente diciendo, yo quiero a fulano, aunque sea de tu partido, o si es este ministerio es de tal partido y el partido decide que ampone. Entonces, como no están totalmente claras las reglas, se llega a este punto donde hay una cuestión personal y política donde al no estar claras las reglas en ese punto, es decir, quién decide quién va en el lugar y si el partido que coloca a esa persona respalda o no, cambia la ecuación. Y ahí lo que se ve es que hay un choque de visiones distintas sobre cómo debía actuarse en el caso concreto del Ministerio de Vivienda, pero también hace un poco a cómo se entiende el funcionamiento de la coalición en su conjunto desde el Poder Ejecutivo, que es distinto a la legislativa. No está valorando en ningún momento la razón por la cual hay que cambiar al ministro. No forma parte de esto que usted acaba de plantear. ¿En qué sentido? Y bueno, una cosa es cuando algo puede estar en duda, en la línea, esa gris de si fue ético o no ético. Obviamente no estamos hablando de ninguna cuestión que tenga que ver con la justicia penal, ¿no? Pero si nos quedamos en la ética, ¿es lo mismo por lo que tuvo que renunciar Peña que por lo que fue invita a renunciar? No, pero la decisión de Cabildo es que la actuación es correcta. Por lo tanto, la ética, no existe una ética única en el mundo, digamos, ¿no? Hay visiones éticas distintas sobre distintas cosas. La visión que presenta Cabildo es que no hay un conflicto ético en lo que revisó y que está amparado en la legislación. Entonces, como la visión es distinta... ¿Pero apareció el amparo en la legislación? Bueno, yo no tengo el conocimiento, digamos, sé que Maní representó algo que no sé qué es la conferencia de prensa. Es un documento interno del Ministerio de Vivienda que según me han señalado no tiene ningún tipo de respaldo jurídico. Es un documento de actuación interna. También cabría preguntarse por qué ese documento, si era tan relevante, no fue presentado el día anterior por la propia ministra. Claro, es una resolución ministerial en donde se dan algunas pautas sobre cómo proceder con caso de excepción. Yo creo que la tesis de Cabildo de que la actuación de la ministra Moreira está acorde a derecho es muy débil. Es muy débil. Porque lo que el ministerio ha tenido son algunos convenios para algunos casos específicos donde hay una fuerte argumentación, por ejemplo, de testigos protegidos. Hay un convenio con Fiscalía. Acá no se luce. Hay una responsabilidad del Estado de otro brazo del Estado. Míñez, por ejemplo. Exactamente. Y no para opciones y no para programas de acceso a la vivienda que terminan en una adquisición, que terminan en la propiedad de la vivienda. Porque el ministerio tiene otros instrumentos, por ejemplo, garantías de alquileres, alquileres subsidiados, donde la persona no se hace propietaria de la vivienda al final del programa, que sí este es el caso. Entonces, realmente, el argumento de Cabildo... Que si fuera, por ejemplo, el caso de una persona en un contexto de mucho riesgo o vulnerabilidad, que tampoco parece demostrado a prima facie, ¿no? Entonces, podría haberse regido por alguno de estos otros mecanismos en vez de ir por la adjudicación directa. Sí, podrían haber asesorado a la persona en los programas que tenía y que la persona recorriera. Porque lo que hoy dice Manín en la conferencia es una mujer sola con un hijo... Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuántas miles de mujeres hay en esa situación? Bien, por acá. A ver, ¿qué opina? Yo creo que... Ayer lo hablamos. Yo creo que... Esto no es... Entiendo que no es una ética de Cabildo abierto que corra por otro carril, sino que intenta hacer una justificación, a mi entender, muy equivocada para intentar remediar o proteger a Irene Moreira. Yo entiendo que el presidente sí tiene que definir quiénes son sus ministros. Obviamente, respetando los equilibrios dentro de una coalición, es totalmente lógico que los partidos recomienden cuáles son sus nombres. Ahora, los hechos son claramente notorios, no hay dos lecturas sobre esto. Entonces, creo que el presidente actúa a tiempo y actúa bien. Sobre la conferencia de prensa, creo que sigue afianzando esta postura de Cabildo abierto no asumir el error, sino que, bueno, yo creo que los partidos políticos acompañan propuestas, acompañan candidatos por ideas, por principios compartidos, por valores compartidos, no por cargos. Y creo que acá lo que se termina viendo es una definición de un partido político, bueno, vamos a ver si deciden permanecer o no, en base a un cargo de una persona puntual que claramente cometió un error grave. Entonces, eso también da para pensar cuáles son los valores que motivan a Cabildo abierto a permanecer. Y más cuando es Manini Ríos quien sostiene una cuestión de victimización, no sé si lo mencionabas tú, Pepe, una cuestión de persecución, de que el oficialismo está en contra de Cabildo abierto, que la oposición está en contra de Cabildo abierto, que es un discurso que no es de ahora, es una postura que venimos escuchando hace bastante tiempo ya. Cada vez que Cabildo abierto decide, no sé si la palabra es pulsear o desafiar a la coalición, desafiar al presidente, siempre se ampara en que son víctimas, que hay una persecución. Acá no hay ninguna persecución, a Cabildo abierto, por favor. No es que al presidente se le ocurrió pedirle la renuncia a la ministra porque no pasó nada. Bueno, pero hubo una resolución en torno, consensuada de qué es lo que pasó, porque está este documento, ¿no? Sin valor jurídico, aparentemente. Sí, claro que, claro que, es más, es la misma ministra que dice que hay un cupo que ella podía utilizar. Bueno, pero no pasa lo que diga y es lo que se demuestre, porque ella puede pensar algo. Pero ¿qué es lo que se demuestró? Que hay una resolución interna a la que yo no sé quién le da valor o no. A ver, yo creo que les guste más a las personas, les guste menos el actuar de presidente de la República. Creo que sí hay algo que todos tenemos muy claro, es que el presidente de la República no tomaría una acción de esta magnitud si no tuviera todos los elementos arriba de la mesa. Y además, Pepe lo mencionaba, si esta resolución fuera de tal peso, por favor, se hubiera presentado ayer. Creo que sería como el primer documento que ampararía su accionar. Me parece que todo eso sigue sumando a la justificación de un accionar claramente incorrecto. Que yo reitero, y ayer lo decía, creo que tenemos el modelo de lo que hizo Adrián Peña y el Partido Colorado, que después se demostró que el caso de Adrián Peña nada tiene que ver con este, no sé si estoy poniendo en pie de igualdad. No, no, por eso yo hablaba de las diferencias. De hecho, bueno, se terminó mostrando que no era como se creía, pero Adrián Peña, ¿qué dijo? Él, un presidenciable, líder del sector más fuerte del Partido Colorado, dijo, ah, no, si el presidente me quita el respaldo, rompemos la coalición. No, porque hay cosas mucho más importantes en juego, como la gobernabilidad del país. Por favor, estos no son cargos. Ahora, si Cabildo Abierto lo entiende así, creo que Cabildo Abierto va a ser quien tenga que responderle a la ciudadanía cómo interpreta la política. Mirá, Bottinelli. A ver, sí, yo creo que, a ver, hay algo central en esto que es, a ver, en lo que decía Fernanda, el presidente ha actuado así en casi todos los casos. Es decir, y hay hasta timings que son muy similares. Se reúne, espera un día, pide otra explicación y en general pasa entre uno y dos días y toma la resolución. Pasó con Cardoso, pasó con Peña, pasó en este caso. Es decir, hay como una suerte de diseño de cómo llevar adelante estas cosas. Pedir, no hay un apoyo explícito, pero da a entender que da tiempo y después toma la resolución. Ahora, acá, creo que hay un tema que hay que tratar de comprender a los actores también. O sea, ¿por qué Cabildo se siente hostigado? Porque es a quien se le pide la renuncia, es la número tres en la lista del Senado, es la ministra y además es esposa de Marini. O sea, son varias condiciones políticas y personales que hacen que lo que me estás pidiendo es el cargo de una persona muy importante para mí. Entonces, también como lo recibe el otro, es... ¿No hacen de las políticas cuestiones personales? No, 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 no. Estoy hablando políticamente, no personal. Pero políticamente Adrián Peña es el líder del sector más fuerte de la República. Pero Adrián Peña, esa es la diferencia sustancial. Adrián Peña reconoce un error personal y Cabildo Abierto sostiene que no hay ningún... Claro, Cabildo Abierto es una frente directa. Hay otro punto de vista que ayer y lo que dice Botiné es muy interesante de cómo se para para su funcionamiento una coalición que puede ser una coalición de gobierno porque la integra y una coalición parlamentaria. En este caso cumple los dos conceptos, ¿no? Es una coalición de gobierno porque todos los socios la integran y también es parlamentaria. Ayer en el parlamento las fuentes que yo consulté para el trabajo de la radio me decían mirá, a esta altura de la noche no sabemos si el Frente Amplio le pide la interpelación si tenemos los votos para defenderla. Hasta ese punto estaba tan tensa la cuerda en el día de ayer. Bien. Pablo, faltas dos. Un bochorro, indefendible. Parece un acto circense en la conferencia de prensa que vive hoy en el mediodía. Una cosa increíble, ¿no? No se puede justificar lo injustificable. No se puede justificar el amiguismo político. No importa de qué partido venga. Esa es la realidad. Y el presidente lo que hizo se puso los pantalones y hizo lo que tenía que hacer sin medir consecuencias políticas. ¿Por qué es lo que tiene que hacer un presidente? Cuando ve un error que ya lo ha demostrado pedir, lógicamente en este caso la renuncia. Pero lo peor de todo este circo que se armó es que no solo tuvo que pedir la renuncia sino que hubo que echarla porque no se iba. Porque es una cosa... Ahora, cuando yo le pido la renuncia que lo hablábamos con Pepe hoy al principio, yo le solicito la renuncia al líder del partido. El líder del partido no puede decir no, todavía no se comunicó con el ministro. No, señor, se lo pido al líder del partido. Ahora, si no entendés que te tenés que ir, te tengo que llamar y pedirte que te vayas. Yo nunca vi esto que hayan despedido a un ministro. Sinceramente. Con las consecuencias que esto puede traer, ¿no? Clarísimo. Y peor todavía el ultimátum que Cabildo Abierto le da en la conferencia de prensa. Que vamos a pensar lo que vamos a hacer en caso de que el presidente no revierta esta situación. Y se van a ir. Y bueno, y se van a ir. ¿Y cuál sería el gran problema? ¿Cuál sería el gran tema? Bueno, que la gobernabilidad en cuanto, por ejemplo, falta rendición de cuentas, faltan algunas cosas. Lo único que falta es la rendición de cuentas porque este gobierno su buque insinia era la reforma educativa y la reforma jubilatoria. Y futuras elecciones. Pero a ver, las futuras elecciones con un 3% que tiene Cabildo Abierto hoy. ¿3% para cuánto le dio la última? ¿Un 3%? No, 9. ¿Un 9% le dio? Está mal hecho. Hay una diferencia sustancial en las encuestas que una cosa es Cabildo Abierto considerada en forma espontánea y otra cosa es cuando se considera dentro de un pool de preguntas con Manini candidato. Bien. Cambia sustancialmente. De todas formas. Pero en un contexto que no es lo que a partir del lunes quizás tengamos. Puede tener. Puede llegar a variar. De todas formas, y es lo que dije al principio, no se puede medir el caudal electoral que eventualmente llegará a perder en las elecciones que vienen y no actuar de esta manera. Bueno, lo seguimos después de la primera pausa porque tenemos que hacerla. Sí, ya venimos.